Rizaralda, Tolima y Guaviare dicen sí a la alternancia. De esta manera se suman a esta estrategia del Gobierno Nacional, que busca brindar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes la oportunidad de regresar a las aulas, cuidando su salud física, mental y emocional. En Guaviare, el 95% de las instituciones educativas ya implementaron la alternancia, haciendo posible un retorno seguro y la reactivación del sector en esta región del país. El departamento del Guaviare le dijo sí a la presencialidad con alternancia. Es mejor el ambiente, el contexto que se vive acá dentro de la institución. Por salud mental necesitamos hacerlo, por apoyar a nuestros estudiantes, por los padres de familia, por todos teníamos que volver al colegio. El departamento del Tolima también está comprometido con la alternancia y se espera que continúe con su pronta implementación y avance rápidamente, para así llegar cada día a más estudiantes en todo el territorio. Los colegios no son nada si no están los estudiantes, son la razón de ser, nos inyectan energía, nos dan ánimo, nos entregan sonrisas. Volver a las aulas para mí es un sueño, creo que el trabajo se desarrolla mejor desde aquí, desde la presencialidad. Quiero volver al colegio porque entendemos mejor las explicaciones de los profesores. Y en Risaralda, autoridades locales, de la mano del Ministerio de Educación, avanzan en el regreso con alternancia, que llegará al 100% de las instituciones educativas del departamento en el mes de mayo. Gracias al trabajo y a esa vocación de servicio que tienen los rectores, rectoras, los profesores, es que es posible que la alternancia sea una realidad en el departamento de Risaralda. Y nuestros niños de verdad que los necesitamos, bien lo sabemos, y también nuestros docentes, porque varios docentes se han acercado y nos han dicho, secretaria, necesitamos ya ir a la alternancia. En Colombia, estamos unidos por la alternancia. ¡Unidos por la alternancia!